Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Shadow of the Tomb Raider. Ah, ahí está un poco alto, ¿no? Bueno, y vamos a continuar con la historia. Lamentablemente, la reina un rato ha fallecido. Que descanse en paz, sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Lara está enojada. Hola, Lara. Ah, miren. ¿Y quién es? Sospeché que estabas monitoreando mis comunicaciones desde México. Rorick. Comandante Rorick. Me has estado escuchando y ahora yo te escucho a ti. Otra réplica. ¿Qué se siente saber que eres la culpable de todos estos cataclismos y de tanto sufrimiento? Conozco mis acciones. La cara que pusiste cuando Domínguez te lo dijo. Pero igual tenías que obtener la daga, ¿verdad? Vaya, vaya. Con que Rorick nos anda ahí chingando. Yacimiento Petrolero. Ya lo quiero hallar, ya lo quiero hallar y le quiero dar en su madre. Es infeliz. Vamos, Lara. Hay un cuchillo con su pinche nombre. Oh, silencio, silencio, silencio. Croft va hacia su área. Búsquenla. Croft se escabulló entre los tipos de la playa. No puede volver a pasar. Será mejor revisar. ¿Algo interesante en el nuevo envío? Lentes térmicos, caballeros. Yo guío. Veo algo. No. Visión térmica. Los enemigos equipados con lentes térmicos pueden detectar a Lara a través de la vegetación, pero no a través de los muros. Ok. Sé que tendrá cuidado con este cabrón. A ver, vamos a ver. Vamos a ver su movimiento. Dice que no a través de los muros. Entonces, o sea, a través de esto no nos puede ver. ¿O cómo? ¿O cómo? No, no lo entiendo. A ver, ahí hay alguien. Vamos a ver si vienen. Ahí viene uno, ahí viene uno. A ver, a este brodo no lo están viendo. ¡Órale, mi amor! A mimir. Ok. Tenemos uno. Dice, apuesto que está allá. ¿Va para acá? Eh, no creo. ¿Vamos para acá? Ahí está ese güey. Hay que eliminar a ese cabrón. Ok, ok. Vamos a ver. Vamos a ver si viene. Perdón. Perdón, gente. Perdón, perdón. Eh, a ver. Ahí va un vato. Ahí va un vato. Y vale madre. Ah, chinga. Pero lo eché en el... En el bastón. Bueno. Ah, bueno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No. No mames, sí me vio. Puta. Ay, mal es verga. Ay, ese maldito. Ah, hijo de puta. Maldita sea. Y es que no traemos armas. Algún animal. Hop. Jórele, puto. Jórele, puto. ¿Por qué tanta prisa de repente, maldita sea? Ya no está tu amigo. A ver, ¿qué hacen ahora sí, amigo? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. A ver. Según yo, este güey tiene que pasar por aquí. Según yo. Oh, ya lo está buscando. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ahí viene. A ver si... Ah, rayos, 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 rayos. Vámonos, vámonos, vamos a movernos. Hay que movernos, hay que movernos. Ahí está. Según yo. Sí, miren, según yo aquí no nos vería. Nice, nice, nice. Órale, putos. A ver si se acerca este brother. Órale, puto. Vámonos. No, no. Cállate, cállate. Toma. Cállate, cállate. Cállense, cállense, putos. A dormir. Me escondo. Parece que ya no hay nadie. Excelente, Lara Croft. Vamos a curarnos. Dame... Dame esto. Y ahora... Vamos a... Agarrar estas piezas. Chale, todo lleno. Todo lleno. Todo lleno. Todo lleno. Todo lleno, todo lleno. No puede ser. Aquí, aquí no hay nada. No, pero nos vamos a llevar una de estas. Granadas de metralla. Sí, sí, sí. Esta me gusta. A ver, ahora sí. Compa mi cheat. Uy, déjame. Maldita sea. Usen los lentes y encuéntrenla. Listo. Esconderse de la visión térmica. Puedes negar el efecto de la visión térmica del enemigo al cubrirte de fango. Lo que te permite esconderte. Si lo hiciera, estaría disparando. Ok, ok. Entonces esto va a evitar... Supongo yo que nos vean, ¿no? Como dice ahí. ¡Órale, puto! Venga, para acá. Me ven del infierno, desgraciado. Ahora... Vamos a avanzar para acá. Ok, ahí hay un cabrón con... Con madre térmica. Vamos a ver si se acerca. ¡Acércate, acércate! ¡Oh! No, no, no. No te preocupes, lo haremos. ¿Sí? ¿Cuánto confías en los equipos nuevos? No, no. A ver, vamos a ver. Por acá. Ah, lo están viendo. Vale, madre. ¿Ya nadie lo está viendo? ¿Ya nadie lo está viendo? ¡Órale, puto! Toma. Guárdame esto. Escóndete. Escóndete ahí, mi amor. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ok, ahora... Necesito... Necesito ver dónde está el desglaciadito ese. Es que no lo veo. De la mira térmica, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿saben qué voy a hacer? Voy a mover por acá. Aquí. ¡Órale, puto! Ven para acá. A ver, ¿dónde hay alguien? Y ya lo vio. ¡Veo! Efectivamente, ya lo vio. No, no, no. Yo no estoy aquí. ¡Ay, no mames! ¿Z? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma, toma! ¡Toma la laga! ¡Ay! ¡Evade, evade, evade, evade! ¡Evade, evade, evade! ¡Hay que cubrirnos, hay que cubrirnos! ¡Hay que cubrirnos! ¡Donde están, donde están! Necesito... ¡Sólo un momento! ¡Uy! ¡Uf! ¡Ahí, wey! Bien, vamos a echarles una... Una por ahí. ¡Órale! ¡Guárdame eso, mi amor! Ya no ven nada, eh, putos. ¡Revise la vegetación! ¡Toma mala! ¡Ay, pero estoy... ¿En serio? ¡Agárralo, Lara! ¡Agárralo! ¡Luego hablas! A ver, vamos a crear esto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muerte! ¡Ay, sigue, hijo! ¡Ya, muérete! ¡Ay! ¡Toma! ¡Uf, apenitas! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ya, putos! ¡No! ¡Ah! ¡Cúrate, Lara! ¡Cúrate, curate, mi amor! ¡Uf! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡No, es que...! ¡Es que cómo me vio! ¡Se supone ellos no pueden verme! ¡Buenas tardes, Sal! ¡Buenas tardes! ¡Es mentira! Están diciendo, no te pueden ver. O sea, los que te pueden ver son con la mira térmica, no esos güeyes que no traen nada. ¡Casa tu madre! ¡Y si se esconde! ¡A menos que su escondite bloquee completamente el calor que emita! ¡La veré! ¡Uy! ¡Casi me ve! ¡Rork! ¡Quieres sangre! ¡Es como si fuera personal! ¡Mmm! ¡A ver! ¿Cuándo me funese, brother? ¡Me viene! ¡Maldita sea otra vez, Kroft! ¡Tenemos que detenerla! ¡No te preocupes! ¡Lo haremos! ¿Sí? ¿Tanto confías en los equipos nuevos? ¡No! ¡No! ¡Ya, ya hay dos! ¡No! ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Distraer? ¡Órale! ¿Qué, qué, qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah, sí! ¡Miren! ¡Fue como una distracción! ¡Excelente! ¡Ven para acá, puto! ¡Órale! ¡Escondes acá! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a ver cómo explotan! ¿Si van o no? ¡Tómala, puto! ¿Se murió o no? Sí, sí se murió ¿Vendrá alguien? ¡Ahí está! Parece Como que nomás se Se espantaron, ¿verdad? A ver si alguien viene A ver, ahí va un cabrón ¡Oh, puto! ¡Para su casa! ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Vamos a hacer otro aquí ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? No, eh Podría Pero Pero no Mejor me espero ¡Órale, mamón! ¡Para su casa! Y ahorita Nos chingamos A este brother No le están viendo, ¿verdad? No, 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 no Ok, viene, viene, viene ¡Toma! ¡Pum! ¡Pum! ¡Muelto! A ver, puedo crear una... Sí Ahí viene ¡Mírenlo! Todo, todo, todo Va a caer ¡Ándele, güey! Para su casa ¿Vendrá? No, ¿verdad? Bueno Oye, mi amor ¡Mi amor! ¡Órale, güey! Listo No, Lara No te limpies Porque así Te ves hermosa A ver Vaya, vaya Ahora sí lo logramos No mamen, eh Es que son Sí fue difícil Debo admitirlo Debo admitirlo Ok Pero ahí tenemos bombitas Por si Por si no llega a pasar algo ¿Qué no? A ver No vaya a explotar Eh, bueno Ahora Vamos para allá Les digo que no tenemos armas Solo tenemos nuestro pico Pero eso basta Y sobra Para matar a... ¡Vaya, vaya! Parece que nuestro hermano El Jonás Está con vida Qué bonito Qué bueno Bueno, Lara Pues sigamos Yo creo que ya estamos A nada, eh De... Ok Ah, les decía Que yo creo que ya estamos A nada del final, eh Vamos Bajamos Vaya, vaya Qué cosas Místicas Nos esperan por aquí Ah, un arco La receta De un alucinógeno A veces se usa En las guerras Esto me servirá Si impregno las flechas Me podría dar la ventaja Contra la trinidad Ay, gracias a los ancestros Terror de jaguar Habilidad desbloqueada Ok Las flechas de terror Se hacen con los enemigos Ataquen a sus aliados Usa flechas de silenciosa Tela y toxina animal Ok Necesito entonces Ya tengo tela Tengo mucha toxina animal Según yo ¿Y qué más necesitarían? ¿Ora? 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 Para acá Ah, conocimiento Sagrado conocimiento ¿Qué dice? Esta debe de ser Saramama Ajá Siempre me llamó la atención La forma en que la adoraban Era la diosa inca del grano Y su nombre significa Madre del maíz Si un granjero Encontraba una planta De maíz extraña La vestía como una muñeca En honor a ella También era la diosa De los sauces Por lo que a veces Las comunidades agrícolas Colgaban una de sus muñecas De maíz de un sauce Y bailaban a su alrededor Para ella Órale Otro documento Ok Esto es Relato No puede pudrirse en esta selva Y en cuanto al emperador No puedo cargar más ¿Cómo creamos ¿Cómo creamos esta cosa? Era toxina Tela Ah, dame A ver Era toxina Ahí está Y RB 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 Solo tres Ok No es cierto No es cierto La atraparemos Entrégame el cadáver Y todo tu equipo Queda apuntado Para entrenamiento De diácono Rorg Fuera A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo se vuelve loco Ándale Mamo ¿Ya se murió? Ahí va ya Órale Puto Guárdame este filero Uf Huevo 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 Eh ¿Cómo era? Ok Flechas de fuego Estas son Explosivas creo Vamos a crear un poco Muy bien Nos quedamos con las de Las que te dejan loco Eh A ver Podemos Tropar por ahí Acá hay Ponguitos a los chinógenos Para Dejarlos muy locas Ok A ver Vamos a Ahí hay un cabrón Tómala Vuelvete loco Puto A ver Vamos a ver Cómo Boom Te van a matar Hermano Ándale A ver si Necesito Ándale Necesito más toxinas Por ejemplo A ver Los anguitos sirven No Solamente Los animalitos Ok 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 Todo lleno No podemos cargar más Gracias Ay que yo no soy fango De rambo mi amor Eso me encanta La Lara Craft Lara Craft A ver Por aquí Para donde tengo que ir Es para allá Pero Quiero ver Aquí Ok Vamos a darle A ese cabrón Áurele Vuelvase loco Mi amor ¿Estarás bien? Huevos 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 Ándele Vuelvete loco Mi amor Quieres que te ayude Vamos a ver Vamos a ver Cómo se vuelve locuazo Ándele Ándele Vamos a Hacernos un poquito Más para acá Para que no nos vean Ok Esperemos Mátalos Mátalos Ah Esta toxina Está buena Ándele Güey Ándele Enloqueció Sí Sí Enloqueció A ver Vamos a llevarnos esto Vamos a crear Vamos a crear esto Maldita sea Ahí les va No sé No sé Ok Vámonos Para acá A ver Todo lleno No, no, no Al bichito Al bichito Lara Al bichito Al bichito Lara Vale madre Según yo podemos agarrar Ay, ay, ay 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 Ay, ay Puta madre Toma 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 Muerto Toma 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 Tomala Yeah, yeah, yeah A ver, dame esto No tengo suficiente espacio Ah, bueno Vamos a agarrar Esto Ah, creo que no me dejaba agarrarlo porque Como Me estaban atacando O yo supongo A ver, una de estas Rayos Solo tenemos para una Quien me hubiera dicho que en este momento necesitan todos esos insectitos Lleno Aquí decía X, ¿no? Ah, para hacer una malota Ok Dame Dame Imposible No puedo cargar más Toma Toma No Botellas Botellas Todo es lleno Aquí no hay nada Hongos Alucinógenos Ah Órale No puedo cargar más Por uno Ya no podemos crear más No voy Bueno A ver Vamos a ver Miren Ahí hay una cuerda Oh Ulala Ah, ¿qué es esto? Ah, es lo de gasolina, ¿no? Órale Y Eh ¿Por qué está ese ahí? No lo sé No me interesa Ah, mi rodilla Bueno Sigamos Uf, uf, uf Más 100 puntos de experiencia Vaya, vaya ¿Yona? ¿Yona? Yona, responde, por favor No va a responder, Lara ¿Qué? Está muerto Ya puedes añadir a tu amigo Yona La lista de personas que has matado Muérete, Rourke Si quieres recuperar el cuerpo Está en la refinería Voy por ti Puro pedo Nada más lo hace para calentar A ver Documento Reliquia Ah, miren Maldito Rourke Estás ganando mi furia, perro A ti te voy a romper las piernitas A ver ¿Vale para acá? Ah, sí La reliquia está para acá Perdónenme A ver Maldito Rourke Documento Documento Miren, es que hay un documento atrás Que no agarre Parece bien si Aquí está Documento Nice Domínguez nos prohibió mezclarnos con los lugareños Ajá No quería que los corrompiéramos Afortunadamente Uno de los sacerdotes le tomó gusto al whisky Mientras le llevara una copa Siempre me prestaba su atuendo Con máscara y todo Caminar por la ciudad baja Era como viajar 500 años al pasado Órale Si se imaginan eso Lo único que tenías que hacer Era sobornar al primer Este Pues vaya, ¿no? Al primer Bolachito de De Paititi Es un casco decorado con plumas de pavo real Y algo que parece representar un jaguar Qué bonito Maldito Rourke Historia completada Por dentro Cardenal 2 Tengo en la mira al objetivo Mamo Toca correr Toca correr, Lara Toca correr Pero salta, mi amor Sube, sube, sube Corre Princesa Hay que correr Hay que correr Para acá, para acá Me chinguen a su madre No puedo Son pendejos Son un chino y no pueden Ay, güey Ay, cabrón Ah, sube Eso, reina No mames Uy, cabrón Ah 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 Eso Camina Camina, Lara Ah, agárrate Uh Ahora hay que subir Agárrate, Lara Esto va a estar difícil Órale No mames Chinguen a su madre Ay, cabrón Por la derecha Por la derecha Es uno chingo Y no la mata Es que la desrambó Órale A huevo A veces siento que tengo que seguir adelante Porque si no lo hago Los defraudaré a todos Se acerca un tsunami Y esta es la primera de muchas catástrofes Es tu culpa Tengo que ir Porque solo yo Solo tú puedes que Tomás En la madre Corran culeros Ya llegó su pinche diablo Órale Órale Mamaste, mi amor Órale Verga, Rorke No, tú no regresas, puto No mames, ¿vieron la mirada de Lara? ¡Eso es a tu madre, puto! El chapo viene conmigo ¡Cagaron! ¡Froten, perros! ¡Froten! ¡Ahí están tus fichos refuerzos! A ver Órale ¡Fórmense, fórmense ¡Fórmense! 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 ¡Mándele! ¡Mantralla mis huevos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Balas frías, balas frías! ¡Órale, güey! ¡Ah, ya vi dónde! ¡Bum! ¡Eso! ¡Tómala! ¡Ándele, puto! ¿Qué pasó? ¿Vieron? Lara se volvió Rambo ¡Me callo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solamente empeoró las cosas. No es cierto. Oye, no es cierto. ¿Podemos lograrlo? Dime, ¿ahora dónde? Que no sea aquí. ¡No lo sé, Jonah! ¿Cómo iba el indicio? Corazón de serpiente y después... El corazón de la serpiente está en la copa, entre muchos rostros de piedra. ¿Y de qué clase de copa están hablando? ¿Tal vez un cáliz? Un cáliz no es algo muy maya. La guarda. No es maya. El indicio lo dejó un misionero del siglo XVII, Andrés López, un jesuita. La serpiente en el cáliz es un símbolo de San Juan. Hay que buscar un sitio sagrado cristiano. Como una iglesia de San Juan. El nombre es muy común. Habrá decenas. No a una distancia corta de Paititi. Lara, ven. Hallé el camino. Hay que irnos de aquí e indagar en el pueblo. No sé qué haría sin ti. No sé qué haría sin ti. No sé qué haría sin ti. TIEMPOS DE NOTICIFIE Intelación importadora gr tang faith abiert ip un Aquí es, la iglesia de San Juan Va, 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 se está desfasando, eh Mi amiga Sara es arqueóloga, trabaja cerca de aquí ¿Quieres ir con ella a ver si sabe algo del acertijo? Eso sería genial Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra La mayoría viene en busca de tesoros Pero ella no, solo busca respuestas ¿Son amigas desde hace mucho tiempo? Desde niñas, ella era la sabelotodo, yo era la que faltaba a la escuela y robaba el auto de la abuela De vez en cuando lograba convencer... ¿Abi, puedes ayudarme con esto? Está dañado Ah, ¿qué pasó amiga? Yo soy amiga también ¿Qué? ¿Eh? Hola, buenas ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un acertijo El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra ¿Los rostros de piedra? Pues esos de atrás, ¿no? Estoy aquí por lo mismo No quiero entrometerme Lo que me interesa en realidad es la serpiente y la copa Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años Según documentos de la biblioteca son guardianes La leyenda dice que custodian una cripta secreta Nunca nadie la ha encontrado Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor ¿Será mejor comenzar en la biblioteca? Sí, está por el cementerio Es uno de los edificios más antiguos de aquí No olvide darme crédito si encuentra algo Gracias, lo haré ¿Nel? ¿Yo lo busqué? Ah, misiones secundarias Uy, vi a Veritas, ve a la biblioteca, my friend Ok, miren, ¿les parece si exploramos...? No, no, mi amor Hola, mojita Tengo muchos pecados Oh, el pinche replote que me guardo, eh A ver Vamos a explorar tantito lo que viene siendo este pueblito, ¿les parece? Miren, aquí hay un comerciante A la buena ¡Ay, tamalitos! ¡Qué rico! A ver La 2 Eh, la 2 Sí, sí, sí Me dejaba llevar Sí, yo también ¿Fue así como llegaste aquí? ¿Eh? Ah, de cierto modo ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión No se limite a aceptar lo que le toque Ya, ¿me das mi tamal? No me entrometo más ¿Le gustaría comerciar algo? Eh, ¿un tamal? Por favor A la verga, señora No mames ¿Qué pedo? Con su tienda Vende todo menos tamales ¿Qué es esto? Flecha señuelo ¡Cabrón! Ajá Miren Supresor Reduce la dispersión de la munición Para emular el disparo de escopeta Ah, voy a ver este Te hace falta bolsa para munición Para completar el objeto ¿Es en serio? A ver Vamos a vender Es un buen trato para ambos Sí, sí, sí Seguro estará satisfecha Justo diré A ver Bolsa grande para munición Portacartuchos A ver Es un buen trato para ambos Seguro estará satisfecha Te hace falta la bolsa de munición Puta madre No tienes nada más Estos Estos ni los uso A ver Es un buen trato para ambos Ya dice Grasa Esa me la quedo Estas me las quedo Las plantas también La piel de animal también La pólvora Así está bien Estaré aquí si quieres cerrar más tratos Ahora le puedo reina A ver Vamos a seguir explorando Por aquí Si vieron como A ver De hecho Vamos a ver ¿Cuánto es? Si vieron como Lara Se convirtió en Rosario Tijeras Se volvió loca ¿No? Era Lara Lara la diablo Lara la diablo Aún nunca vi Esa me encanta Qué alegría Qué alegría que Jonah esté Ahí sí Sí Yo sí lo sé Qué fácil hace amigos Yo hubiera venido caminando hasta aquí Pero Jonah simplemente le pidió a Abby que lo llevara Y listo Llegamos Sí, sí Espero estar en el lugar correcto Y poder encontrar el cofre antes que la Trinidad Anoche hubo un terremoto en la petrolera Y ahora está el volcán Aquí será el próximo cataclismo No sé Cosumen 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 Ah, no, ese es otro Ok, a ver Armas Podemos mejorar Esta Para que tenga según yo Más munición Más disparos Ok Amala ¿Qué arco traemos? Traemos este, ¿no? Arco de guerra Cielo 6 Ah, lo podemos mejorar Me interesa Caosar más daño Ok Ah Este ¿Qué nos hace falta? Piel de ese animalito Ahí el piel de ese animalito Ok 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 Aquí podríamos hacer garras Ya, ¿no? Sí Órale Uf, para el frío, ¿no? Órale Assassin's Creed Perros Eh, miren Assassin's Creed Ahí no Ahí no Ahí no, me equivoqué Era este Eh, ahorita yo creo que andamos bien así, ¿no? O nos ponemos este Aventurero No nos da ningún efecto No, no Eh, esto Táctico clásico A ver Ah, sí, miren Y el deportivo Eh, ¿qué otro tenemos? Ah, no, no, no No, no, no Esto es donde se no Me habían dado este mamón, ¿no? Proken Uf Obtienes recursos adicionales de plantas y minerales Recibes experiencia adicional por cazar animales Aumenta la cantidad de munición fabricada al correr Obtienes experiencia adicional de bajas con sigilo Ah, miren Nos darían más experiencia Y el que traemos, el normal Ninguno Bueno No importa Vamos a traer Ah, puntos, puntos, puntos Espérenme, espérenme Se me olvidaba Puntos de habilidad Cuatro Eh A ver, ese nos conviene Las mezclas de resistencia A ver Presiona LB y presiona B Para usar plantas de resistencia Las plantas de resistencia reducen el daño Que recibas de ataques cuerpo a cuerpo y a distancia Ok Va que va Eh, 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 eh A ver, vamos a... Hola, buenas tardes Un mapa Excelente Eh, agárralo Ahí está Miren Misiones disponibles Eh, aquí hay un documento Acá hay un documento 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 Acá Esta era la madre petrolera, ¿no? Mural Mural Ok Ahora, ¿quién está cantando? Uf Documento Diario 18 de diciembre de 1604 Ahora vamos a escuchar He descuidado Dedicar el propósito de la misión Probar al elegido Probar al elegido Se ha calmado bastante No se los quería decir No se los quería decir Pero lo soy yo Miren, ¿saben qué? Vamos a ponernos el atuendo Ese táctico que nos da experiencia adicional Por Bajas por sigilo Ya que sí nos Convendría para obtener más Más puntos, ¿no? Es Es este, ¿no? Sí, porque este Por cazar animales Ningún efecto Peligrasa de animales Ningún efecto Ningún efecto No, no No, no No Por bajas con sigilo Este también nos da Tardarás más en detectarte Identificar a Lara Como una amenaza Está bien A ver Órale, ¿les gusta? Miren, ya me bañé Ay, Lara Cómo te amo Bueno Sigamos Explorando un poquito más Órale, putos Vaya, vaya La verga Pícale Pícale Aquí está Vientos, vientos, vientos Vientos Ahora Ajá Ay, qué bonito Ole Vaya, vaya ¿Qué es este? ¿Qué es este lugar tan mágico? Ahora esto A ver Cortar Alizar banderas Corta la polea Para alizar banderas Alrededor de la Misión Ok Eso Como que ¿Para qué? Ok Me voy a llevar Si no les importa Compañeros A ver A alguien le pareció Que había que alegrar Esta representación De la muerte de Cristo ¿Sí? Es sorprendente Como las creencias De culturas dispares Pueden entrelazarse Con el tiempo Ok Dámelo, dámelo, dámelo A ver Ah, a ver Ya sí, ya sí, ya sí No, no, no Con esto Perdóname Guajolote Vale, perdón Qué estúpido soy Es que son muy hábiles Se mueven mucho Pum Ya Pum A ver Ok Ojalá Esto Ah, sí Órale A ver Otro secreto Ay, qué bueno Que hemos ido comprando Distintas cosas, eh Este volumen De oraciones Encuadernado En cuero Parece ser De finales Del siglo XVI Está en Ah, pinche libro feo Ah, otro acampamento Vaya, vaya Dirás algo, Lara No Ok Nos ponamos a este puto Órale, güey Qué hay por ahí Mamen, eh Se ve que Se ve que Eh, eh Eh, sí No, digo Se ve que Hay mucho que Explorar Así se dice, ¿no? Explorar A ver Sube Sube, Lara ¿Pumitas? No Bueno Vamos para allá ¿Qué hay ahí? Hay un bicho animalote A ver si es donde lo encontramos Pasa, pasa, pasa Listo Apaturalizado Monolito Descubierto Ok ¿Qué dice? ¿Una? Esto describe algo cercano Nado con una tortuga Vista solo por aquellos Que dejan que su miedo Desaparezca Nado Ok Nado como una tortuga Solo por aquellos Que dejan Que su miedo Se vaya Ok Ok, ok Tengo Claro Claro Ah A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Mamen No, pues Si está Está grandota Estaría, eh Sí, sí, sí Puta Va a estar acá, ¿verdad? No Estaba de este lado Si salto aquí Me muero Y cagué Uf Parece que necesito Más flechas A ver Vamos a A explorar ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay un animalete? Ah Hijo de puta Órale Nos vamos a enfrentar, eh Enfrentate a mí, puto Toma Uh Uh Es una fiera Pero tal suelto Me entrenó Órale Órale Pichi, michi Esquivar Lo he esquivado Ya Michi 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 Oye Ya Ay, cabrón Verga Mames ¿Cuántas flechas Aguantas, mano? Ay Ay, ¿sigues vivo? Pensé que ya estabas molido Michi Michi Ya, por favor Michi Uf Perdóname, michi Perdóname Perdóname Me estaba acordando De esa misión Cuando nos enfrentamos A los cabores Por primera vez Vale, vale Todo lleno Estuvo muy épica Muy epicarda Órale Dame esto Pero ahora yo domino aquí Rayos Rayos Que se me ha escapado Todo lleno Todo lleno Todo lleno Todo lleno Mom Ah, ya A ver Ahí está Oh Perdóname Ahora sí No No Era un bambi Perdóname, mi amor Perdóname, perdóname Pues Pues por lo que veo Esta área es solo Ahí Una tumba Vale Eh, a ver Porta Rayos Fui lento Fui lento No te preocupes Jimmy Lo lograrás la próxima Claro que sí Ahora ¿Para dónde estoy yendo? Uh la la Eh, ¿qué es? Otra tumba Algo vibra Algo vibra Nice Eh, ¿por aquí hay algo? Sí A ver, ¿en qué parte estoy? Ah, aquí es donde Donde está esa madre A ver ¿Para acá? Ajá Y Ahí está Yes Allí está Yes A ver, vamos a Tomar un poco de De habichuelas Claro que sí Eh, cámara lara No te travese A ver, baja Bajamos Ahí está Y Ahora ¡Ay! Boom Pero no creo que es este Sí, no A ver Jonguitos Por acá hay una mochilita Ay, qué preciosa mochila Secretos revelados Mapa actualizado Sí Eh A ver Al hijo de supervivencia Sí, aquí está Plantitas Eh Esto Eh Imposible No puedo cargar más Cierto, cierto Cierto, Lara A ver Ya lo vi Ya lo divisé Ya lo guache Acá Disculpen Es que luego Lara se pendeja Uh Órale Tarán ¿Qué más hay por aquí? A ver El monolito ¿Dónde estaba? Aquí está Dice Nado con una tortuga Vista solo por aquellos Que dejan que su miedo Desaparezca Nado por una tortuga Visto solo por aquellos ¿Por qué hay esto? Nado Puta, que hay otra tumba Miren Tomba desafío Hay dos Hay 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 dos Tombas Nado Por una tortuga Nado por una tortuga A ver Nado por una tortuga Nado por una tortuga ¿Tengo que subir aquí? Cofre Ahí está Huevo Este colgante Tiene una decoración Intradicional Pero la efigie Parece ser un guerrero azteca Esto no debería ser posible Pues yo no sé Tú eres la arquéloga Órale Más información Varios cientos Han renunciado A sus creencias paganas Y han acudido A la enseñanza Del catolicismo Nuestro trabajo Aquí es difícil Los paganos deben Aprender el idioma Y luego las enseñanzas La mayoría No son receptivos Sino que buscan La conversión Al señor verdadero Solo por temor A lo que podría pasarle Si no lo hacen No importa Todos los caminos Llevan a la... No nos importa eso No es cierto No es cierto Perdónenme Perdónenme Me dio un ataque de furia Bajemos Agarra esto Lara ¿Cuál será Ese pinche acertijo? A ver A ver Vamos a... Vamos a subir Yeah Yeah De aquí de donde venimos Sí, ¿verdad? ¿O no? A ver Necesito 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 colocarme Ahora sí hay que ubicarme ¿No? A ver ¿Sube el garán? Ah... Cambio de flechas Por las de fuego Arde, puto A ver ¿Qué hay aquí? Vaya, vaya Vaya, vaya Parece que hemos encontrado Más cosas ¿Más actualizado? Efectivamente Documentos Mochila de explorador Caja Y... Y ya Muy bien A ver Ahora A ver Dicenado Nado Con Con una tortuga Solo se puede ver Por aquellos Que dejan su miedo Que dejan su miedo Que de su miedo Que de su miedo Todo desaparezca Una tortuga Ajá Una Tortuga A ver Vamos a Ebullirnos Una 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 tortuga Yo creo que ya lo tomamos ¿No? Pero no estoy Aquí está Sí Solo era Meterse A ver Es que estoy viendo Según Ah Aquí está La forma De la tortuguita Miren ¿Ya vieron? Sus cabecitas Sus patitas Y la Ah Ok Órale Pues Listo Ahora necesitamos Necesitamos Volver Necesitamos Volver Yes Yes Lo hemos Logrado Listo 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 Pero gente Hasta aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado el gameplay de hoy A mi mucho mucho Ya vieron que era Lara la diabla Lara Rosario Tijeras Le valió madre chingarse a todos Y que bueno Cro Eh Rark Vamos por ti Güey Pero si te gustó el gameplay de hoy Ya sabes Comenta Comparte Suscríbete Y esperemos poder hacer crecer el canal este año Cuídate mucho Cuídense mucho Y nos estamos viendo en el próximo gameplay Adiós